La Voz Universal TV presenta Reciben ustedes nuestros cordiales saludos. Estamos contentos, muy alegres. Otra edición, nuestro cuarto programa en este nuevo periodo de EDUCA. Un espacio, un programa de alto contenido social, de alto contenido de vida, de valores, de educación, de derechos humanos. Que cada martes le ofrecemos a todos ustedes y que agradecemos por seguirnos, que agradecemos por sus comentarios. Este espacio sale por Solo Noticia y por las redes sociales de La Voz Universal. Sin duda alguna que hablar de educación es un tema importante y lo vamos a hacer de forma recurrente en EDUCA. Porque todo Estado, toda sociedad debe asumir la enorme importancia, la fundamental importancia que tiene la educación. Porque en la medida en que tú educas a los chicos, a los niños, a tus hijos, pues les vas dando fortaleza, ideales, valores, para que sean hombres y mujeres responsables e inconscientes de sus retos. Así que, una vez más, estamos con el tema de educación. Pero ahora desde otra óptica, desde una óptica de la antropología, de los mitos, los ritos que hay en cada pueblo, que hay en cada sociedad. Y antes de presentar a nuestra invitada especial, permítame leer una partecita de lo que Ovidio, en su libro Metamorfosis, señala. Dice, escucha bien, se acercó con su mente a los dioses y las cosas que la naturaleza negaba a la contemplación humana, las extrajo con los ojos del espíritu. Y cuando había estudiado todas las cosas con su mente y vigilante preocupación, las entregaba a todos, para que las aprendieran y a la multitud que guardaba silencio. Es un libro, obviamente, muy hermoso, Metamorfosis. Así que este es el tema en esta oportunidad. Y muchas gracias, Neo, en EDUCA. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la escuela. Un lugar donde llevo una gran parte de mi vida. Un vida en que voy a vivir. Y me encantan. Todos mis días no están los mismos, y aprendemos cosas nuevas cada día. Todo lo que aprendemos siempre queda con nosotros. Nosotros nuestros derechos son honestos, respeto y gracias. mi escuela, mi familia. Bienvenidos a la escuela de St. Thomas. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2 en las librerías Ateneo, Mundolibros, Belatacú y Liberland. Hola, ¿cómo están? Soy Gilberto Rueda Esquivel de la Fundación ICES. Fundación que está abocada a promover la investigación, las mesas de diálogo en cuanto a temas de economía, educación, salud y cultura en general. Especialmente del Oriente Boliviano, pero del país en general. Hoy quiero hablarles de esta fantástica novela que es Entre dos Mundos de la autora española María Isabel Jiménez. Una destacada autora que nos trae un relato fantástico literario acerca de dos jóvenes, dos muchachos que se encuentran y que a través de este encuentro van a darnos a conocer la historia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia relacionada con su Santa Cruz de la Sierra en España. Pero hasta ahora no nos habíamos encontrado con una iniciativa como la que tiene ahora el supermercado Fidal de poner estas obras al alcance de la población general, no a los eruditos que ya saben dónde hay libros, saben dónde están las librerías, dónde están los principales libros, títulos, sino me parece interesantísimo que lo hayan puesto ahí, donde la gente va al supermercado donde va a comprar todo lo que necesita para la vida diaria en su casa. Los invito a leer este fantástico trabajo que lo pueden encontrar, por supuesto, en los supermercados Fidalgas. Nuestra invitada especial de hoy para hablar de estos temas de antropología, educación, de los libros, de los mitos, los ritos que hay en los pueblos que ayudan precisamente a formar, a darle una convivisión a esos jóvenes. Es una joven profesional. Se trata de Saskia Elena Andrea Antello Mercado, licenciada en Antropología en una universidad de Inglaterra. Además de joven, ya autora de dos o tres libros que ella nos va a comentar. ¿Cómo está Saskia Elena Andrea? Gracias por participar en este espacio de EDUCA. Muy buenas tardes, ¿todo bien? Estoy muy halagada de poder estar aquí y poder presentarle mi trabajo. Coméntanos algo de tu personalidad, quién eres, dónde he estudiado, qué es la antropología, por qué escogiste la antropología que prácticamente en Bolivia hay muy pocos profesionales en esta área. Bueno, mi nombre es Saskia, yo nací en Santa Cruz, pero tengo rutas guarayas. Toda mi familia viene de guarayos, nos mudamos a Santa Cruz por la educación superior para que mi madre se gradúe. Estudié en Inglaterra y ahí aprendí inglés también. Le digo que no siempre he hablado inglés. De niña yo lloraba para no ir a clases de inglés. Y al final es lo que más me ha ayudado. Estudié la antropología porque siempre me sentí atraída a lo que es la cultura y siento que no deberíamos olvidarnos de nuestra cultura. Romantizamos mucho otros países, Estados Unidos, Europa, pero nos olvidamos de romantizar nuestra propia cultura. Así que por eso escogí Relaciones Internacionales y Antropología para aprender a comunicar pueblos con otros pueblos sin perder eso importante que crea su cultura. Y por eso escogí Antropología y también mi maestría en Alemania es de Diplomacia Cultural, que es exactamente a lo que me quiero dedicar. La diplomacia entre diferentes culturas sin perder eso que lo hace especial. ¿Qué es esa Diplomacia Cultural? Porque para mucha gente va a sonar medio extraño y quizás por primera vez están escuchando esa maestría. Sí, Diplomacia se refiere a cómo nos podemos llevar representando un país o una nación con otro y cultural es no solo representar estos boliviatas la bandera, sino estos son los guarayos, los ayoreos, todo eso. O sea, ir a la esencia de los pueblos para las interrelaciones. Exacto. Incluso uno de mis libros es basado en todo lo que aprendí sobre guarayos porque mi tesis para antropología fue sobre guarayos y fui y entrevisté a muchos viejitos, a mucha gente que solo hablaba guarayos y gané mucha información. La verdad es que no pude poner en la tesis porque no entraba, pero en este libro que yo ya escribí sobre guarayos puse todo lo que aprendí de ellos para reflejar, para que no se pierda, porque a estas personas les quedarán unos 20 años más y de ahí nadie va a saber su historia. La tradición oral que prácticamente se puede perder, ¿no? Sí, por eso decidí escribirlo y ponerlo en un libro. Aunque el libro es también fantasía y ficción, ya que trata del Hitchi, que en esta zona de Bolivia se conoce como un dios del agua, que representa la cultura y cómo la gente ve la importancia del agua, ¿no? Para las tribus. Coméntanos, bueno, Saskia Antelo ha escrito dos libros, ya tres. Está en inglés, lo ha editado en Estados Unidos. Uno se llama Diario de un psicótico, las voces nos dan descanso, no dan descanso. El otro es El viaje de un dios de agua, el Hitchi, el Hitchi que todo el mundo ha escuchado en nuestra niñez y aún seguimos escuchando, que es una leyenda que prácticamente atraviesa varios pueblos indígenas. Y Marcos, Amor a través del espacio. Coméntanos sobre los tres libros que has editado, que ya están a la venta, que están en inglés, todavía no están en español, pero bueno, ya es un logro importante de esta joven profesional que hoy nos visita. Adelante. Bueno, yo empecé a sufrir de psicosis, eso de los 21 años me vino, que es la edad normal para, si te va a dar psicosis en tu vida, normalmente a las mujeres le vienen al principio de los 20. Y cabalito me vino a mí, solo que yo no sabía qué era. Yo pensaba, solo estaba paranoica, estaba delirando. Sufrí mucho, la verdad, y yo nunca pensé, si alguien me hubiese dicho, estás enferma, yo iba a decir, no, esto es súper real, digamos. Y eso me trajo a que yo quiera irme más lejos y quiera como esconderme más, y por eso acabé en la China, porque dije, necesito sentirme segura. Y cuando yo viajé a la China, cuando tenía 19 años, fui de vacaciones para estudiar Kung Fu. Las personas las amé, son gente muy amable, muy buena, y yo quedé con ese mensaje de que necesito esa gente en mi vida. Me fui a la China, y ahí empecé a escribir lo que es el Hitchi, pero la enfermedad psicosis me vino más y más fuerte, tenía alucinaciones auditivas, era horrible, hasta cuando dormía me soñaba con eso, no había descanso, fue horrible. ¿Cómo eran los síntomas de esa enfermedad? Por ejemplo, creer que todo el mundo me está siguiendo, que todos están planeando algo en contra mío, jurar que me están hackeando mi celular, mi compu, todo, y que todos están enojados conmigo. Y también como que esto fue como que era un juego que querían que yo me una, como que si te unís te van a pasar cosas buenas, y yo era, no, no, yo no quiero ser parte de esas cosas, están locos, digamos. Pero me perseguían, y cuando me pasaban cosas malas, me dirían, es tu culpa por no unirte a nosotros, o sea, es completamente otra realidad. Y cuando llegué acá, por fin, ya me estaba medicando y todo eso, agradezco mucho a mi doctor. Y antes de que se vaya todo esto, yo dije, no puedo, o sea, tanto me ha hecho sufrir, que no puedo dejarlo ir así nomás, no puedo decirle, chao, nunca más, necesito que haya pruebas de todo lo que sufrí, de todo lo que existió. Así que creé este libro, en el que escribí todo lo que pude sobre mis sentimientos y mi paranoia, mis delirios, porque no podía dejarlo ir así nomás. Estaba muy enojada, o sea, más que cualquier otra emoción, era enojo. Y mi doctora me decía, pero no te preocupes, es solo una enfermedad, digamos. Pero esa enfermedad me quitó años de mi vida. Por culpa de eso, tardé más en terminar mi maestría. Así que sufrí mucho y no podía dejarlo ir. Lo tenía que escribir. Fue como una terapia el haber escrito el libro, Diario de un psicótico. Sí, me ayudó mucho, la verdad. Así que por eso lo escribí y me lo afectaron para publicación. Así que yo estaba tranquila. Y ahora que ya me curé, ya no tengo nada de esas cosas, ya estoy bien. Lo miro y recuerdo, digamos. A ver, lee algún, una partecita, un poema, una parte de tu libro. Se lo traduzco. Todo lo que miro, todo lo que escucho. Ah, esto se lo mandé. Cualquier serie que miro, me veo a mí misma. Un personaje me representa. La voz no dice nada, pero mis delirios son grandes. Ahora siento que en la industria se está burlando de mí. Todos están igual en mi vida. Se están aprovechando de mí. Me odian. Ellos creen que yo estoy mal. Pero yo estoy segura que lo que he hecho es bueno. Yo no me merezco esto. Todo lo que miro se burla de mí. Todos saben que yo protegía a esa niña. Y ahora todos me odian por eso. Esto es muy difícil de tomar. Así que yo solo lloro por mí misma. Muy profundo. Realmente bien crítico. ¿Qué le dirías a las personas que tengan ciertos síntomas o se sientan así con esa paranoia? Por favor, medíquense. Es lo mejor que van a hacer en su vida. Porque al principio, igual yo era como que de verdad me irá a hacer algo. De verdad me va a ayudar. Y ahora que ya han pasado varios años, me ayudó muchísimo. Porque el problema es que he visto en Facebook, sigo muchos grupos de psicosis. Y hay mucha gente que no quiere medicarse. Ellos es como que, no, yo no quiero. Yo prefiero vivir esto. Y yo les recomiendo, por favor, medicates por tu propio bien. Cúrate, porque así vas a ser feliz de nuevo. A pesar de que yo estaba estudiando. Tenía una en China. Yo trabajé como profe de inglés. Y mis co-workers, las personas con las que yo trabajaba, eran excelentes personas. Chicas muy buenas, muy inteligentes. Pero aún así, yo estaba enferma. Yo seguía con eso de que me están siguiendo, que quieren arruinarme la vida. A pesar de que mi ambiente era totalmente bueno, mi cerebro no estaba bien. Así que, aunque todo esté bien afuera, si por dentro no está bien, nunca nada va a estar bien. Así que mi consejo es, por favor, medicense. Muy bien. Dime, ¿la psicosis da, la sociedad es grande? ¿Dónde se podría dar mayormente la psicosis? ¿Y en qué tipo de persona? Bueno, por lo que ha averiguado, a las mujeres les viene si les va a venir en su vida. Normalmente al principio de los 20 años y a los hombres a partir de los 30. Puede ser genético. Hay personas que dicen que, como esquizofrenia y todo ese tipo de enfermedades, son genéticos. Y hay otra manera de agarrar psicosis, que es que si uno se vuelve adicto y lo deja, le puede venir lo mismo. También creo que puede pasar con el alcohol. Depende de cómo su cuerpo reaccione. Bueno, es importante conocer un testimonio de esta enfermedad que ella lo ha plasmado en el diario de un psicótico. Que seguramente tiene mucho, mucho que comentar, que aprender también. Así que, ya sabes, si usted tiene algunos síntomas de lo que Shashkia Silvia nos ha comentado, pues hay que recurrir a su profesional. Coméntanos un poco sobre el otro libro. El Hitchi. El famoso Hitchi. Este, como ya dije, me base mucho en lo que me habían contado las personas guarayas cuando hice mi maestría. Perdón, mi tesis. Así que hice todo lo posible. Desde chica, a mí me encantaban. En el colegio nos dan un libro de leyendas, ¿no ves? En primaria, donde enseñan todas las leyendas de Bolivia y todo eso. Yo me los leía, me los aprendía y siempre cuando nos juntábamos con mis primos, yo era la que contaba las historias. Y las sirenas, el Hitchi, el Jucumari, el Guajojo, de todo, digamos. Y siempre pensé que yo quería ser una persona que cuenta historias. Nunca imaginé que las iba a escribir, la verdad. Eso salió de la nada. De que siempre quise contar historias, siempre estuvo. Pero yo de niña decía, un libro va a ser dificilísimo de escribir. Eso es demasiado duro. Y al final acabé ahí, pudiendo contar mi historia. Y creé personajes ficticios basados en guarayos. Incluso el nombre de los personajes refleja guarayos. Yu es el nombre del dios del Hitchi. Y Guara, que significa guerrero, es el nombre de su acompañante. Y juntos son guarayu, que en guarayo eso es guarayo, ¿no ves? Me divertí mucho escribiéndolo. También hay un personaje que es una chica guaraya. Su nombre es Kuzi, por el aceite de Kuzi, ¿no ves? Intenté mantenerlo tan tradicional como yo pude. Para reflejar el folclore de mi gente. Así que estoy, la verdad, muy feliz por cómo terminó. ¿Qué se llama el libro? El libro se llama El viaje de un dios de agua, el Hitchi. ¿El Hitchi? ¿Por qué dios de agua es dios del agua el Hitchi? Sí, el Hitchi se conoce como el dios del agua. Cada laguna o río que tiene un Hitchi va a prosperar. Pero hay veces que si el Hitchi se enoja, va a hacer que se ahogue. Cuando el agua sube demasiado. Y si matan al Hitchi, el agua, el río o laguna se va a secar. Eso es lo que dice la leyenda del Hitchi. Y especialmente por Ben y por allá, creen mucho en eso y se los ha visto como unas serpientes gigantes. Lo cual yo me enfoqué mucho porque aquí miren el libro, puede ver la serpiente. Porque al principio cuando me mandaron cómo iba a ser, no había. Y yo insistí, tiene que haber una serpiente porque el Hitchi es una serpiente. El Hitchi sería una serpiente grande, ¿no? Ajá, es como una anaconda. Ese sería. Claro, esa historia, esa leyenda no solamente está en Guarayo. Se recorre varios pueblos. Yo soy de Camiri y también he escuchado bastante allá en el pueblo guaraní. Que en el río Parapetí siempre aparecía de vez en cuando una enorme serpiente o una especie de dinosaurio. Pero que no hacía daño prácticamente a las personas, ¿no? Entonces, esta es parte obviamente de la cultura de Guarayo. Dime un poco, Guarayo, ¿qué más puede destacar de esa cultura que hoy en día, que siempre ha sido rica, más allá del hablar el idioma propio, pero seguramente se trae mucha tradición oral. A partir de la historia de los Hitchitos que has contado. Porque ellos son sabios, ¿verdad? Saben tantas cosas y también dan recomendaciones. Ahora, bueno, desafortunadamente yo diría, no muchas personas van a pensar lo mismo. Cuando hablan de cultura se refieren al catolicismo y a cómo llegaron, o sea, los españoles. Y para ellos se basan en eso. Pero el Guarayo del que yo quiero hablar es el de antes. El que todavía se ve a los Guarayos como guerreros. Por ejemplo, hay algo que siempre me llamó mucho la atención. Que dicen que cuando la persona de Guarayo muere, van a aparecer dos caminos frente a él para ir a un bosque. El camino grande es donde van todos los españoles, los que ya se cambiaron de creencia. Mientras que el otro camino, que es chiquito, ese es el camino del Guarayo. Y ellos van a caminar, caminar hasta que llegan a un río. Y esto es traición, ¿por qué es tan importante tocar música? ¿No ves que todas las orquestas que vienen de chiquitos es por algo? Ellos creen que una vez termina ese caminito, hay un río y hay un cocodrilo. Ese cocodrilo tiene que usarlo para cruzar al otro lado, donde va a pillar al abuelo. El abuelo es el dios de la selva. Y para cruzar eso, para que el cocodrilo te ayude, tienes que tocarle música. Así que los Guarayos aprendían a tocar instrumentos tradicionales. Y cuando ellos morían, se los entraba con eso para que le toquen al cocodrilo. Si uno toca bien, el cocodrilo lo va a ayudar a cruzar. Si uno toca mal, el cocodrilo se va a comer su alma. Así que eso es más... Y por eso es que para todas esas zonas es muy importante la música. Ahorita ya algunos ni siquiera saben por qué. Pero antes de que todos cambiemos de religión y todo eso, esa era la creencia. ¿Se sigue incentivando esto? La gente viejita con la que hablé, sí. Ellos me contaron todo y se incentiva mucho incluso a los jóvenes. Solo que ellos ya no saben por qué era tan importante en el pasado poder tocar el instrumento. Mientras más hermosa la caja, más oportunidades de convertirte en rey tienes. Pero eso también significa que hay más oportunidades de sufrir en el camino. Dice el libro del Hitchi. Y estamos conversando con Saskia, Andrea, Antelo, Mercado, en esta oportunidad en Educa. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra a Bolivia y otro en Santa Cruz de la Sierra a España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo del ICES. Soy parte del grupo que escribió Pensadores del Oriente Boliviano, tomos 1 y 2. En el caso del tomo 2, es el intento de continuar, continuar esa búsqueda, continuar ese estudio acerca del pensamiento que se produjo en Santa Cruz. Todo el mundo habla con acierto acerca de la potencia económica de esta región, acerca de lo colorido que es, que está buenísimo, pero también se produjeron ideas, se produjeron contenidos. Y esto queremos recopilarlo en los tomos de Pensadores del Oriente Boliviano. Me parece extraordinaria la iniciativa y la decisión, ya que estamos escasos de lectores en general en Bolivia también, así que esperamos que las personas, los jóvenes, los universitarios, se animen a comprar estos libros y a conocer a nuestros pensadores que en su momento decidieron dedicarse a la cultura, a la ciencia, a la filosofía. El libro se puede encontrar en las sucursales de Ateneo, se puede encontrar por supuesto en el sector de libros de supermercados Fidalga, se puede encontrar en Belatacú Librería y por supuesto en las oficinas de la Fundación ICES, que es la que se encargó de publicar este interesante y otros libros que tiene. Bienvenidos a la escuela. A place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Nuestra invitada es antropóloga, y queremos conocer la visión de la antropología precisamente en el sistema educativo. ¿Cómo impulsar a que los niños, a los chicos, a que los hijos, a partir de la lectura, que lo venimos tocando ya en otro programa, a partir de las leyendas? Porque las leyendas de los pueblos indígenas, en los pueblos, en este caso, guarayo, nos enseñan mucho, nos da bastante luces, además de preservar una tradición tan, pero tan lejana o tan antigua como la presencia del hichi. ¿Quién habrá visto el hichi? ¿O quién no habrá escuchado sobre el hichi? Así que, Saskia, coméntanos un poco qué piensas de cómo podemos mejorar la educación o cómo la antropología, que es el estudio del ser humano, de sus diferentes facetas, puede apoyar al sistema educativo. Ok. Creo que algo muy importante es que últimamente nos estamos enfocando mucho en lo que son las notas. Nos olvidamos de enfocarnos en el crecimiento de la persona, porque al final lo que estamos queriendo hacer no es crear niños con excelentes notas, sino adultos responsables que pueden tener empatía y que puedan ayudar al pueblo trabajando y brindando todo lo que pueden. Ese debería ser nuestra meta, porque me ha pasado que conozco muchas personas que solo se enfocan en las notas. Y es como que a veces esa persona, a pesar de que tenga excelentes notas, no puede comunicarse bien en público, no sabe cómo tratar con otras personas. Así que deberíamos enfocarnos en la parte humana, en la parte cultural, social. Eso sería muy bueno. Hay muchos países que ya ponen esto en práctica, como pasa en Finlandia y en Japón, que a los niños hasta cierta edad no se les hace dar exámenes, solo se les enseña mientras ellos quieran aprender y mirar. Y se enfocan mucho en que crezcan como personas y que tengan empatía, porque la empatía es lo que nos ayuda a mejorar todo y a creer en otras personas para que fuéramos todos una sociedad. De tu experiencia que estás teniendo como profesora de inglés, ¿qué le dices a los chicos? ¿O ellos son despiertos? ¿O cuesta poco que aprendan otro idioma? La verdad es que es muy diferente a cuando yo estudiaba inglés, porque estos niños vienen con ganas de aprender. A ver, profe, yo quiero. O sea, ellos de verdad se están esforzando. Y a mí eso me sorprende, porque yo de chica nunca fui la mejor estudiante. Yo solo quería jugar y contar historias. Mientras que estos niños, los que me ha tocado, gracias a Dios, no sé, son muy aplicadas. Las niñas y los niños que me han tocado, incluso los que juegan mucho, no son tontos. Solo hay que tenerle más paciencia, porque igual pueden aportar. Claro, porque eso nos pasa a todos. A mí también en inglés no sabía ni el saludo, ¿no? Y siempre me escapaba de las clases de inglés. Y esto quizás, estos niños que tienen esas ansias de aprender, van un poco amarrados a las tecnologías, ¿no te parece? A los cambios que estamos teniendo. Sí, porque muchos de ellos, que sus padres les pagaron clases, yo me sorprendí de que su nivel era muy alto. Y me dijeron, le aprendí en internet por jugar juegos, por estar en Facebook. Y su nivel no es bajo. O sea, de verdad está funcionando. Tengo una amiga que nunca pasó clases de inglés, pero lo habla súper fluido, porque lo aprendió mientras usaba el internet. De verdad, ayudan. Y yo personalmente estoy aprendiendo chino online, y estoy teniendo el mejor tiempo de mi vida aprendiendo. Bueno, precisamente, había estudiado en Inglaterra. Inglaterra, obviamente, un país ordenado, disciplinado, con mucho progreso. No es por comparar entre Bolivia y Inglaterra, bajo ningún punto de vista, ¿no? Pero seguramente tendremos que decirle algo para ir concluyendo nuestro diálogo, para que tú te dirijas un poco a los ciudadanos que nos están viendo, qué hacer ellos para que sus hijos tengan más interés en la lectura, tengan más interés, más responsabilidades en su propia educación. Y también uno como papá y como mamá, esté atento al desarrollo de sus hijos, porque muchas veces nuestros hijos tienen un problema social, de adicción, problema de enfermedad, como tú lo has tenido. No lo escuchamos, no estamos atentos a esos síntomas por el trabajo, por las ocupaciones, por las peleas conyugales, o porque papá, bueno, se sale los viernes, o los jueves fráter, o la mamá también tiene su terrami, etcétera, etcétera. Pero dale un mensaje al papá y mamá que con seguridad nos están escuchando, nos están viendo. Que por favor busquen libros que a su hijo le va a interesar, porque le digo que es casi imposible que alguien no tenga un interés. Si les gustan los autos, un libro de autos, los dinosaurios de dinosaurios. Hay que tomarlo por ahí, ya cuando sean más grandecitos, solitos van a ir abriendo más su cabeza. Al principio, a que no piensen que cualquier tema no es importante. Que piensen, o sea, si a ellos les gusta otro país, comprarle libros sobre ese país. Le aseguro que así su hijo va a leer. Aunque uno piense, ¿para qué quiero que mi hijo lea eso? Ese es el comienzo. Una vez ellos empiecen a leer, le aseguro que va a llegar a leer otros tipos de libros, en el futuro, por supuesto. Muy bien, agradecemos a Saskia Elena Andrea Antelo Mercado. Ella es licenciada en Antropología en una universidad de Inglaterra. Además, viene realizando una maestría en diplomacia cultural, que obviamente quizás muchos escucharán por primera vez, pero es parte de esta dinámica, parte del desarrollo de este país, como también obviamente del mundo entero. Así que gracias por su participación, gracias a ustedes por ser parte de EDUCA. Es un programa, repetimos, de alto contenido social, educativo, en derechos humanos, y siempre vamos a estar con estos aportes. Hoy hemos estado con la licenciada en Antropología, desde esa visión, desde los ritos, de los mitos, de las leyendas, cómo podemos incentivar para que el joven, el estudiante, el niño, la niña, tenga ese interés y obviamente sepamos, seamos parte de un círculo de respeto entre nosotros. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Honestidad, respeto y desgraciabilidad! ¡Mi escuela, mi familia! ¡Bienvenido a St. Thomas College! Hola, soy Malena Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundolibros, Belatacú y Liberland.